¡Puede! 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 Scott Walker es el gobernador de Wisconsin. Un joven político del Partido Republicano, él firmó una ley que anula el derecho de los habitantes de este estado a formar sindicatos y negociar contratos colectivos. Este ataque a la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores causó la primera gran ola de protestas de 2011 a inicios del año, cuando grupos de servidores públicos y estudiantes mantuvieron varias semanas de lucha. Chicago, Illinois, 4 de noviembre de 2011. El movimiento Occupy no olvida ni perdona y organizó una acción pacífica contra el gobernador del vecino estado de Wisconsin, Scott Walker, quien era el orador invitado de un muy caro desayuno privado. Mientras sus compañeros se manifestaban afuera, algunos integrantes de Occupy pagaron la costosa entrada y se vistieron con trajes para lograr infiltrar esta elitista reunión. ¡Gracias! 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 ¡Unión Bustin es Disgustin! ¡Unión Bustin es Disgustin! ¡We are the 99%! ¡We are the 99%! Reportando para Telesurio, soy Oscar León, el reportero del sur.